Tipo 22 horas, acerca de un incendio y una vivienda en la calle Servando Vidal, cercanías de intersección con Moreno. Bueno, llegado al lugar, había gran cantidad de humo que emanaba desde el garage y de la vivienda propiamente. Así que, bueno, llegaron los chicos, hicieron el ingreso obviamente con los equipos autónomos por la cantidad de humo y, bueno, llegamos a la conclusión de que el incendio propiamente estaba en el garage. No estaba totalmente declarado por el hecho de que no se habían abierto las puertas, no había ingreso de oxígeno, entonces eso hizo que se mantuviera contenido. No, quería preguntarte si se sabe cómo se generó este incendio. Bueno, la dueña de la vivienda alega de que ellos desechaban las cenizas en una caja que tenían en el garage. Aparentemente una de esas cenizas ha quedado en braza, encendida, y eso ha comenzado a recalentar y estaba cerca de un placar que había en el garage y eso ha hecho que tomara inmisión, ¿verdad? Y, bueno, cuando ellos llegaron había gran cantidad de humo y, bueno, y lo que yo te comentaba recién. Claro, ¿el placar se prendió fuego por completo? ¿Se perdió todo? Bueno, mira, lo que había en el placar, sí, estaba dividido en varias partes del placar donde ellos guardaban cosas, cosas en desuso serían, y, bueno, una parte, sí, se había quemado, había tomado inmisión, entonces le pedimos permisos para desarmarlo completo a la parte esa del placar para poder enfriar bien. Y, bueno, se enfrió bien bien el lugar, las maderas, y, bueno, después se procedió a ventilar porque había muy mucha cantidad de humo en el lugar y se retiró todo lo que se había quemado, ¿verdad? Bien, estamos en épocas de que los incendios aparezcan porque, bueno, nos empezamos a calefaccionar y por ahí nos vamos tomando confianza, como siempre lo hablamos cada año. Y, bueno, pueden suceder estas cosas también con las garrafas, con los hogares, con las diferentes estufas, así que, bueno, siempre la tarea de prevención de bomberos. Sí, sí. Bueno, en este caso, como hablábamos anoche, lo que ocurrió, bueno, fue también un poco de la confianza, ¿no?, de la rutina de hacerlo. Ellos todos los días desechaban en la caja la cenis y, bueno, anoche ocurre este incidente que, por suerte, no fue de graves consecuencias. Bueno, lo importante es eso, ¿no?, ver dónde desechamos nosotros las cenizas, tratar de hacerlas en un recipiente que no sea inífugo, algo de lata, capa, si lo podemos asegurar echándole agua y siempre, obviamente, en el exterior, no desecharlas tampoco en la calle. Bueno, y tener todas estas recomendaciones en cuanto a las cenizas. Y en cuanto al gas, bueno, siempre con las medidas de seguridad de que la garrafa no esté tardiendo, hacer el control de lo que son las estufas garraferas o los distintos tipos de estufas, que las pantallas no las coloquemos cerca de elementos inífugos, de las cortinas, de las trazadas, cubre camas, ventilar los lugares, que también eso es muy importante. Por más que querramos calefaccionarnos, también tenemos que ventilar el lugar, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a otro lugar. Viajamos imaginariamente a Alpa Corral porque allí en ese sector un incendio que se pidieron bomberos de toda la región y gente de Maquena viajó hacia allí. Sí, así es. Ayer a las 2 de la tarde el delegado de la Región A3, el coordinador, nos solicitó personal para enviar a todos los cuarteles de la Región A3, a los 16 cuarteles. Y bueno, de nuestro cuartel viajaron el cabo Andrés Godoy junto a los bomberos Marcia Felicia y Luis Ponce en una de las camionetas. A las 8 de la noche, que eran las 20, debían estar en el cruce de Maalena para de allí continuar viaje hacia Alpa Corral junto con los bomberos de General de Valle, Labulalle y Melo. Arribaron alrededor, bueno, a las 23 cuando yo regresé del incendio de la vivienda, me avisaron de que ya estaban en el lugar, ya habían dado las indicaciones, iban a dormir y a las 5 de la mañana iban a emprender el viaje para ir hacia el incendio, que en primera instancia se podía arribar solamente caminando. O sea, que tenían que transitar bastante con todos los elementos, encima seguramente irán con las mochilas, con todos los elementos, ¿no? Sí, sí, pidieron todo lo que es alimentos de extinción, elementos de zapa, y bueno, ellos en la camioneta obviamente que viajan también con sus provisiones personales de alimentación y también para aprovisionar a las mismas herramientas, a la motosierra y demás herramientas que utilizan, ¿no? Pero ellos, es muy difícil la situación porque tienen que hacerlo a pie. Bueno, también estamos en una situación difícil por la sequía, aunque, bueno, algo de algunas lloviznas están ahora pronosticando, pero no alcanzaría. ¿Estamos en naranja o ya estamos pasando al rojo con las alertas? No, todavía estamos en naranja, Oscar. Esperemos que, bueno, no hay pronósticos, ¿no?, de agua, pero ojalá lloviera un poco y nos aplaste un poco la sequía. Si bien en nuestra zona no nos ha afectado tanto los incendios, pero bueno, no significa eso de que estemos exentos de que pueda suceder, ¿verdad? Tenemos factores de riesgo muy importantes, como lo es la sequía.